y y y y y y y y y hoy empezó el bloque un poco más tarde voy a enseñar como ya tengo todo recogido aquí tengo la pila de ella le pasa y lo tengo cargando aquí ya tengo eh la ducha ya limpia recogida todo limpio el inodoro igual ya lo he limpiado y entregado con la mopa mi habitación igual aquí ya la tengo recogida las mantas las pongo así colgando para que se hieren de las niñas y y en la cocina también ya he pasado las pilas a todos a toda la casa y algunos sitios a lo mejor tienen algo las niñas y eso he pasado la fregona por ejemplo la cocina y el baño lo frego siempre aquí yo tengo preparada para haceros la receta que ahora la voy a grabar aquí seguidamente en este blog como veis está todo recogido no hay cacharro ahí tengo una jarera que he sacado de del congelado que es para la cena para las niñas es una jarera con cucu integral que la tenéis en el en el en el canal la receta y aquí voy a hacer una pechuga de pollo con patatas en salsa y ahora voy a grabar la receta el salón no sé cómo estará porque están ahí las niñas así que yo lo había recogido pero no sé cómo estarán bueno está bien está más o menos respetable comparado con como lo tienen normalmente así que voy a seguir con la receta y os voy a hablar hoy de un tema antes de hablar de la receta os voy a hablar del tema de las casas de social o como le llamen en vuestro país aquí se llaman logemos social este es el formulario yo debería de haberme inscrito hace ya tres años y pico ya he perdido casi cuatro años de tiempo que estarían a ver os explico tarda mucho en darte las casas aquí en Bruselas de 10 años para arriba me han dicho cuando he ido a preguntas y este es el formulario que lo rellenas con todos los datos y luego firmas y tal y lo que me han pedido es rellenar el formulario y me pidieron las tres últimas nóminas mía o de mi marido quien sea el que en mi caso mi marido el que trabaja y luego yo que no trabajo una declaración de honor que yo no tengo ningún ninguna entrada de dinero en casa sólo si la y si tengo dinero o sea si trabajo pues igualmente mis tres mis tres fichas de pay de mi mis tres nóminas porque en francés se llaman fiches de pay que son la nómina como se dice si no tenéis la fiche de pay la nómina podéis llevar la declaración de la renta del 2017 2018 que es la última porque el 2019 y el 2020 va junto ahora mismo lo que te devuelvan este año es del 2018 vale por los niños que tengan ahí en casa te piden una atestación del organismo que el que paga las pagas de las niñas que en este caso aquí es Famifed en Bruselas una atestación que tengo que pedirle todavía que tiene todos los datos de las niñas lo que me dan por las niñas y tal al mes y una copia recto el verso por adelante y por atrás de la residencia eso es lo que piden por las casas de aquí os repito las tres últimas nóminas o la declaración de la renta del último año de la persona que esté metiendo dinero en la casa en este caso mío y mi marido si yo también trabajase tendría que llevar también las mías como yo no trabajo una declaración de honor de que no entra ningún ningún sueldo por mi parte a la casa y la atestación de las niñas que te la dan donde donde te dan las pagas de las niñas Famifed en mi caso y la copia de la residencia mía de mi marido y de los niños casi si tienen los niños yo la pasaporte porque los niños como no tengo yo nacionalidad todavía de aquí pues no tienen ellas nacionalidad tienen solo el pasaporte español y ya está eso es lo que piden y el formulario relleno con los datos el formulario con los datos y ya está eso es lo que te piden y me han dicho que tarda de 10 a 12 años en que te den la casa y por ejemplo tú aquí en el formulario elige la zona que tú quieres que tú eliges que tú eliges de la zona yo he elegido por la zona cerca de donde vivo ahora mismo porque es la zona que me gusta y ya está y qué más iba a decir ah me han dicho que para la ayuda del alquiler una pequeña ayuda que te dan para el alquiler tienes que estar 10 años inscrito aquí y yo todavía no estoy inscrita así que fíjate tú yo no recibo ninguna ayuda de Bélgica lo único que recibo es la paga de las niñas y ya está y ahora vamos con la receta bueno amores lo primero que voy a hacer es rallar dos tomates que ya los he lavado previamente hoy es miércoles los niños salen a las 12 en los que van a colegio yo tengo que ir a preguntar al colegio de mi niña porque normalmente entro en abril pero no me han llamado así que tengo que ir a preguntar voy a agregar el tomate voy a agregar el tomate pues nos voy a enseñar el ajo que uso congelado es este y el perechil es este y el perechil es este y el cilantro es este y el perechil 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 ahora voy a picar el pollo está cortado en filetes pero podéis utilizar la parte del pollo que os guste lo voy a cortar en trocitos grandes porque es para hacerlo en salsa podéis utilizar la pechuga podéis utilizar alitas podéis utilizar muslos podéis utilizar la parte del pollo que os guste esta por ejemplo un poco más gorda lo voy a cortar por dos porque si no se va a hacer uno antes que otro como son filetes que es mi marido para esta receta a mi me gustan más las alitas pero no tenía alitas en ese momento el carnicero y me trajo pechuga pues aquí ya tengo la pechuga cortada así que ahora os voy a decir el paso a paso vale tenemos aquí una olla con aceite de oliva como una cuchara sopera de aceite de oliva vale yo tengo una sarten honda podéis utilizar casi toma mi niña empezó a hablar y lo ve luego que más tenemos tenemos aquí dos tomates rallados como he dicho tenemos aquí perejil y cilantro tenemos una cuchara de pimentón rojo dulce ajo que os enseño cual es el ajo como una cucharadita de ajo picado y ajo en polvo tenemos sal y abajo hay una pizca de pimienta que no se vea como mezclado veis está ahí la pimienta negra tenemos cúrcuma igual una cuchara y jengibre una cuchara y un knorr de pollo un caldo de verdura un caldo de pollo no de verdura tengo aquí una cebolla grande pica o dos pequeñas tengo aquí una pechuga de pollo y tengo tres patatas grandes cortadas en equis la podéis cortar como queráis yo hoy le quería cortar así pues vamos a empezar bismillah con el plato encendemos el fuego al aceite acabo de encender el fuego esperamos a que se caliente un poco cogemos la cuchara de palo es con la que estoy acostumbrada yo a cocinar con la cuchara de palo mamá mientras le voy a hacer lo que se caliente un poco el aceite le voy a hacer un biberón a la pequeña ya tengo el aceite caliente vamos a echar un poquito de sal bismillah y el pollo dejamos que se sufría el pollo mientras voy a ir lavando los cacharros con los que bueno voy a dejar un poquito porque todavía hay solo un plato voy a dejar hasta el próximo paso y ya lavo todo solo lo que es marcarlo lo que vamos a hacer es solo sellar el pollo vale ahora vamos a sacar el pollo este lo voy a sacar el plato de antes como veis como veis no esta hecho pero luego lo vamos a devolver otra vez caes la mía es que la mía con el rato de antes en esta noche hasta la noche lo que es lo que es es que hay que estar es que no lo que es lo que es lo que es lo que es Gracias por ver el video. 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 Ahora que ya está hecho, le echamos el tomate raya. Y ahora echamos la esquecia, ¿vale? El cúrcuma. Jengibre. Ajo. En polvo y ajo fresco. Pimentón rojo. La sal, sal y hecha a la mitad. Hasta probar. El caldo de pollo. El cúrcuma. El cúrcuma. El cúrcuma. El cúrcuma. Después de echar todo lo que he hecho, que os he enseñado, lo tapamos y lo dejamos que hierva. Una vez que hierva bien, incorporamos las patatas. Las dejamos unos 10-15 minutos y ya echamos el pollo. Bueno, como veis, ya ha empezado a hervir. Así que ahora le echo las patatas. Lasalteras. Pues, vamos. Se necesita hacer como ordenado. Peço este cúrcuma. Si v baronais agregamos otros montajos. Lo soy pequeño. Aunque hay un punto antes. y a continuación por encima el pollo si tenéis guisante le podéis echar guisante a mi es que me gustan mucho los guisantes pero aún no he ido a la compra entonces no tengo y se me ha olvidado decirle a mi madre que los traiga también le podéis echar trozos de zanahoria también sale muy rico ahora le he hecho el guimento rojo ese que había dejado por encima y un chorro de tomate frito que eso se me ha olvidado decir tengo que sacarlo de ahí arriba no tengo ninguno abierto este lo dejo para la última también le voy a echar un aceituno de esta aceituna sin hueso a lo último ahora en un rato lo voy a probar de sal y os digo si he hecho el resto de sal está bien de sal no necesita más sal y dejamos que se hagan las patatas porque el pollo ya está casi hecho voy a quitar estos restos de aceite lo podéis dejar perfectamente es aceite de oliva pero yo prefiero quitarlo siempre cuando me sale mucho aceite prefiero quitarlo ahora vamos a echar un chorro de tomate frito y tapamos vamos a mano como va esto necesito una tapa ya lo sé lo que pasa es que no he salido con este tiempo para ir a comprarla y probar tantito yo normalmente no soy de prueba la comida también de sal y de todo solo esperamos que se haga la patata bueno como veis ya está hecha nuestra comida ya están hecha la patata así ha quedado espero que os guste y si os ha gustado nos vemos en el próximo video todavía os voy a enseñar el plato emplazado que no lo he emplatado todavía pero como aún no vamos a comer porque es temprano todavía son las 2 menos 10 y a la amiga le acabo de poner yo le acabo de cortar fruta ahora le echamos las aceitunas le echamos la aceituna por encima y ya estaría hecho nuestro ya apagamos el fuego cuando lo vayamos a comer lo caliento y ya está ehm que más os digo porque como es un día a día entero conmigo he dicho como os decía ahí tenemos nuestro tagging de de pollo y patata le he añadido las aceitunas y aquí tengo esta magdalena que he sacado del congelado que la receta la tenéis en mi canal para merendar y para cenar la jarera la jarera porque hace frío y todavía está congela le saco por la mañana y todavía está congela para que veáis el frío eso que en casa tengo la calefacción bueno en fin eso luego la meto al microondas y descongela bueno aquí ya me he echado para comer como veis quedó delicioso una pinta estupenda que se la comes con los ojos pues nada que nos vemos en el próximo vídeo que espero que probéis la receta y me digáis en los comentarios y próxima próximamente vamos a hacer el voy a empezar la dieta estoy esperando a a ir al súper porque ahora como hace mal tiempo y tal y no me da tiempo no dormimos con las niñas entonces no me da tiempo a levantarme más temprano para dejarle la niña a mi marido y hacer la compra y para ir con dos niñas yo sola hacer la compra como que no pues nada eso que nos vemos en el próximo vídeo cuidaros y hasta pronto dedito arriba y compartir muchas gracias hasta el próximo vídeo un saludo un saludo 2 1 2 1 2 2 3 2 3 4